Luis José Ya te di todo de mí para que fueras feliz y tú nada Ay, yo fui quien estuvo contigo cuando tú más lo necesitabas Yo fui quien dio la cara por tu amor sin importarme tus problemas Después que me jugué todo por ti, vienes con tu cara lavada Diciéndome que no te hace feliz, es un compromiso que me deja Pero si yo te pido amor, tú no lo niegas Y vas a quedar Que si te veo en la calle yo te bese Que si nos encontramos nos rumbiemos Que te agarre del brazo y que te lleve El día que esté bebiendo y nos crucemos Vas a quedar de moza porque quieres Pero si es lo que quieres yo te dejo Vas a quedar de moza porque quieres Pero si es lo que quieres yo te dejo Y allá hay Maicao, Linda Royce y Reyes Rodríguez Y siguen los mismos porque no cambio Comparé Coquito, Iba a casa y el chiquibano Ay, Emilio Tapia, si ella quiere como se hace Si nunca te hizo feliz Todo lo que yo te di Porque llama Si prefieres repartir Tu cariño por ahí No hay palabra Si decidiste darte un revolcón con alguien Porque te provoca Y al día siguiente sin ningún dolor Levantarte como si nada Vivir de vacilón en vacilón Porque eso es lo que está de moda Perder tu juventud sin un amor Que de verdad te dé la talla Pero si yo Te pido el sol Tú me lo bajas Ahí vaya que da Que cuando esté rodeado de mujeres Te pase por el frente a la que quiero Que me enamore de la que me quiere Solo serás mi novia por momentos Vas a quedar de moza porque quieres Pero si es lo que quieres yo te dejo Vas a quedar de moza porque quieres Pero si es lo que quieres yo te dejo Ay Ahijavo ¡Salvatore! ¡Mira como toca tu papá! Música